En una olimpíada, una atleta canadiense, no me acuerdo el nombre ahora, hizo una campaña extraordinaria. Ganó todo. Pero luego, se descubrió que se había dopado. Y hace de un toquecito, parece. Y por supuesto, le quedaron todas aquellas cosas. Pero no solo eso, sino que avergonzó a su país. ¿Se da cuenta? Avergonzó a su país. Y a veces vemos, ¿no? Atleta que echa mano, ¿no? A alguna ayudita extra. Eso es ser completamente deshonesto. Deshonesto. Totalmente. Sin moral. Hermanos, nosotros como soldados y diatletas de Jesús, tenemos que ser honestos. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Tenemos que desechar toda tronería, toda deshonestidad en nuestras vidas. Ninguno de los que estamos aquí somos perfectos. Empezando por mí. Pero sí, sí, podemos ser reales. Sí podemos ser reales. Sí podemos ser cabales. Sí cuando decimos sí, es sí. Cuando decimos no, es no. He conocido crecientes que hoy dicen sí, mañana no. Tal vez, quizás, sí, no. Y Dios quiere cuando le damos sí a Él, es un sí real. Gloria a Dios. En el cuero cantamos hace muchos años atrás. Digo sí. Hermoso y precioso. Pocas palabras. Digo sí. Digo sí. 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 Digo sí. 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 Digo sí, Señor. Digo sí, Señor. Digo sí. 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 Yo todos los días le digo sí al Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Acá está el Señor. Para vivir o morir. Sí, Señor. Digo sí. Gloria a Jesús. Amén. Por eso, hermanos, seamos honestos. Cuando seamos honestos y vamos a Dios con el corazón abierto, aunque Dios todo lo sabe y lo conoce, y no lo va a sorprenderte a Dios. Quizás podrá sorprender al prójimo, a un hermano, a un amigo, al pastor, a quien usted lo puede sorprender. Yo también. Pero a Dios no. A Dios no. Porque estamos desnudo ante los ojos de Él. Sí, sí. Pero cuando vamos así, con el corazón abierto, diciéndole sí, Señor. Sí, Señor. Sí. Corrígeme de esto. Señor, yo quiero vencer esto. Señor, esta tentación o este pecado o esta carga que llevo durante mi vida. Señor, yo quiero ser feliz de esto. Y usted mira, pero pastor, yo soy cristiano. Sí, pero a veces llevamos alguna pequeña cosa, llevamos algún pequeño lastre, peso que nos detiene la marcha, que nos obstruye. Hay una piedra en el zapato, que aunque por muy pequeña que sea, una cuadra no es nada, ni dos ni tres, pero cuando caminamos kilómetros, se convierte en un adoquín que tenemos en el pie, dejándonos una llaga de dolor y sufrimiento. Por eso, no tenemos nada en nuestra vida que sea desagradable a los ojos de Dios. Aleluya. Bendito Dios. No busquemos lo nuestro. Busquemos lo de Dios. Aleluya. Y veremos la gloria de Dios. Y por último, amados, también San Pablo toma otra figura, otra figura. Y dice allí en el verso 6, mire usted, mire su biblia, capítulo 2 y verso 6. Dice también San Pablo a Timoteo y a nosotros en esta mañana, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Debe trabajar primero. Gloria a Dios. Yo no tengo autoridad para hablar de la labranza porque nunca la he hecho. Muchos no quieren ser labradores. Si la tierra estuviera tan pura, todos serían labradores. Pero como la tierra está ahí, hay que agacharse, entonces es brava, José. Allá hay dos hermanos en el palme de ormo. Son dos hermanos en la fe y dos hermanos en la carne. Tienen la chacra. Ya algunos hermanos le han como esconder, le han invitado, pero no importa. Un mensaje, un mensaje. Y ellos tienen una quinta hermosa, no trabajan, se esfuerzan, ¿no? La otra vez les cayó piedra y nos quedó. Y bueno, pero ahora creo que andan con unos fumatones, ¿no? Un gran, la montaña, gloria a Dios. Tienen que trabajar. ¿Qué nos quiere decir el Señor aquí? Que nosotros tenemos que observar a los labradores. Y hay una ley clara que todos entendemos, ¿no es verdad? El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Usted sabe que en estos últimos tiempos he observado que hay mucha gente que quiere tener los frutos y después va a ver si trabajo. Voy a ver si trabajo, ¿eh? Aunque muchos están en aquella canción que cantaba un argentino, que era muy, muy, muy jocosa, ¿eh? Y decía, no voy a trabajar, no voy a trabajar. El lunes, no sé qué le pasaba. El martes, el miércoles, jueves, ¿no? Y bueno, yo me diente calzado, no voy a trabajar. ¿Ah? Es así. Gloria a Dios. Algunos dicen, ah, cuando entró el pecado, dice, entró el trabajo. Está equivocado. Cuando dio otro gran hombre. Pero no puso el heredén de Tulita. Lo puso el heredén para que le hablara el huerto. Gloria a Dios. Claro, no tenía que subsistir a través del sacrificio, del sudar, de la lucha, ¿no? Porque eso sí vino después. El propósito de Dios es que su creación máxima del hombre trabajara. Trabajara. Porque Dios es un Dios que trabaja. Dios nunca se va a ir de licencia ni de turismo. ¿Sabe que el Señor no tiene una maca allá arriba? ¿Yo? No, el paraguayo es el Señor. Él fue a preparar lugares para nosotros. Alabado sea el Señor cuando dice Gloria a Dios. Y está intercediendo por nosotros. Alabado sea Dios ante el Padre. Sigue trabajando el Señor. El Espíritu Santo trabaja en el mundo presentando a Cristo el Señor, nuestro Salvador. Aleluya. Hermanos, el trabajo. ¿Queremos tener frutos de qué trabajar? ¿Queremos trabajar? Yo he escuchado tantas veces que hay hermanos, hermanas, un plecado que dicen, ¡Ay, ese barrio! ¡Qué duro que ese barrio! Ese barrio es duro, ¿eh? Para el Evangelio. Es duro, duro. Yo digo, si el Evangelio es un lugar blanco, vamos todos. ¿Eh? Jesús cruzó el mar de Galilea y llegó a Gadara. Llega Jesús. Y había un endemoniado tremendo. Un hombre que habitaba en el cementerio entre las tumbas, daba al arido. Estaba desnudo. Se hacía, se cortaba el cuerpo. Estaba completamente sucio, desaliñado. Era una cosa terrible. Era una figura tremenda. La gente lo miraba así. ¿Me entienden? Y cuando llega allí, viene, dice el demoniado. ¿Qué tiene con nosotros, Jesús Nazareno? Y el Señor lo libera. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Y los demonios, dice, porque a Jesús los podía haber echado a la misma. Y les permitió entrar en un acto, una manada, ¿cierto? Y los cerdos, cuando sintieron el impacto de los demonios, salieron en una carrera arrojada y ¡pum! Se tiran al mar. Entonces, fíjense, la noticia, todo. Los cerdos se nos tiraron al mar, despeñadero. Y cuando vienen y entienden lo que había pasado, en vez de ponerse, ellos también, junto con el endemoniado que estaba a los pies de Jesús, vestido y en su juicio cabal, me deben ponerse a los pies para adorar a Jesús. ¡Lo echaron! ¡Vente! ¡Vente, Jesús, de aquí! ¡Vente! Para nosotros son más importantes los cerdos que este hombre. Para nosotros son más importantes los cerdos que tu milagro y tu poder. ¡Vente! ¡Vente! ¡Vente de aquí! ¡Vente! ¡Guarduro! ¡Duro! ¡Duro! ¡Guarduro! ¡Vente! ¡Guarduro! Y este hombre, mira Jesús, dice, Señor, quiero servirte. Y Jesús dice, ¡no! ¡No! ¿Ve? y cuenta los tuyos cuáles son Dios yo hablo de Jesús porque yo era parecido y hasta el último momento de mi vida le pido al Señor que pueda hablarle a otros y la palabra de Jesús aleluya usted también Dios ha hecho algo tan grande en usted tan grande tan grande que nadie podía haber hecho y allá se fue ese hombre y aunque lo echaron a Jesús no pudieron echar el milagro de Jesús y cada vez que ese hombre caminaba y entraba y hablaba y contaba era el milagro de Jesús era Jesús que estaba allí por eso aunque en muchos lugares nos echen el milagro de Jesús va a quedar y el poder de Jesús se va a manifestar no hay lugar duro que Dios no pueda porque la palabra de Dios es un vaso que parte las piedras la oreja del arado del Señor cuando ponemos nuestras manos tiene el poder de romper la tierra más dura quiero decirles algo cuando la oreja del arado del Señor rompe la tierra dura el corazón duro quizás ahí tengamos los más grandes exponentes de la fe Pablo está en la cárcel el jazelero había golpeado como una piedra lo dejó sacrando y agarró las patas con el látigo y lo metió en un set y lo tiró para el fondo como si fuera cualquier cosa pero en la noche Dios se mueve Dios se mueve y aquellos hombres con valor y fe no miraron como estaban ni en donde estaban alabaron a Dios y la alabanza sacudió los cielos y cuando los cielos se sacuden la tierra tiembla las puertas se abren los presos quedan libres el carcelero viene agarra las patas se va a matar porque en aquel tiempo no había sumario si lo perdían un solo uno solo lo mataban no habían estaban todas las puertas abiertas se fueron todos no se fue nadie por eso se convirtió este hombre